listo, ya está, comenzamos chicos, todos conmigo, sí, todos conmigo, listo, primero nuestra cabeza, vamos, espacios, movemos la cabeza, a ver, eso, movemos la cabeza, muy bien, ahí está, ahora nuestros hombros, miren, pongo mi mano aquí y muevo de esta manera, bien grande, hago círculos en mis codos, volvieron, ahí está, ven, hasta arriba, bien grande, ¿no? Muy bien, y ahora voy a mover mi cintura, vamos, mi cintura, eso, vamos chicos, sin doblar las rodillas, eso, muy bien, ahí está, y ahora vamos a mover nuestras rodillas, ¿sí? Aquí, mira, ven, tengo mis rodillas, voy a doblar, decidir hasta sentarme, abro y arriba, abajo, abro, arriba, abajo, abro y arriba, muy bien, ¿sí? Y ahora vamos a mover nuestras tobillas, vamos a mover, así, de esta manera, muy bien chicos, muy bien, el otro, eso, muy bien, a ver, a ver, a ver, un momentito, ya está, y ahora movemos todo nuestro cuerpo, vamos, nuestras manos, nuestra cabeza, nuestros pies, nuestras rodillas, ¿sí? Nuestro cuerpo, nuestra cintura, vamos chicos, a ver, Manuel y más, también, listo, ya está, listo, aquí está mejor, ¿no? Ya está, listo, muy bien, así, ahora movemos nuestro cuerpo hacia los cintura, eso, muy bien, y ahora vamos a hacer lo siguiente, observa, vamos a estirar como si estuviéramos paseando, ven, así, como si estuviéramos paseando un pie y luego otro pie, ¿sí? vamos, vamos, pueden hacerlo, ahí va, uno, dos, despacito nomás primero, sin saltar, primero sin saltar, como si estuviéramos paseando, ¿sí? Recontra sencillo, lo dice, ahora levanta los talones, así, los talones de esta manera, hasta arriba, hasta arriba, vamos, muy bien, ahora vamos a calentar como, saltando, y vamos a comenzar a pasearse, saltando, ¿ah? Eso, muy bien, sigue, sigue saltando, sigue saltando, y ahora, saltando y levanto los talones, muy bien, sigue, 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 eso, sigue, 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 amigo Emanuel, y vamos, vamos, eso, y ahora saltando, saltando, ¿sí? Muy bien, y ahora, pruebo mis manos de esta manera, a ver, pero saltando, saltando, vamos, amigos con cara, eso, muy bien, eso, alto, muy bien, chicos, muy bien, ahora respiramos, necesitamos respirar también, muy bien, sí, abriendo a todos conmigo, abajo, y aspiro, aspiro, y ahora voto, aspiro, voto, aspiro, voto, muy bien, era con las dos manos, amigos, Lía, vamos, Lía, ¿sí? Muy bien, chicos, ahora sí, estamos listos para hacer nuestros ejercicios, ¿ok? vamos a comenzar, vamos a comenzar, porque primero vamos a repasar los ejercicios que hicimos en el triple mes, ¿sí? sé que ustedes se acuerdan, pero igual vamos a repasar a todos, vamos a agregar, vamos a agregar algunos otros ejercicios, el día de hoy, papá, eso, eh, dime, Lía, ¿puedo tomar el agua? a ver, no, después de este ejercicio vamos a descansar después, un minuto para tomar agua, ¿sí? Todavía no, espérate un ratito más, amigo, Lía, un ratito más, ¿sí? gracias, bien, vamos a continuar entonces, listo, vamos a ver, vamos a hacer el primer ejercicio que es la recontra básica, ¿sí? ¿se acuerdan? Cabeza, hombros, rodilla, pies, ¿se acuerdan que hicimos ese ejercicio? ¿sí? a ver, su amigo Derek también quiere ingresar a la clase, ya está, a ver, todos conmigo, estamos parados, ¿sí? agarramos nuestra cabeza, ahora nuestros ojos, las rodillas y nuestros pies, y eso tenemos que hacerlo, ¿sí? ¿se acuerdan? marchando, estamos caminando, y bien, cabeza, hombros, rodillas, pies, cabeza, hombros, rodillas, pies, ¿se acuerdan? ¿sí? muy bien, ¿se acuerdan? ahora vamos a recordar el segundo ejercicio, ¿sí? el segundo ejercicio, ¿se acuerdan? vamos a hacer primero este de acá que tocamos el piso con la mano, preparado, salto, toco el piso con la mano, me vuelvo a parar ¿lo vieron? ¿sí? ojo, voy a volver a repetirlo, observa, salto abriendo mis piernas, me agacho, y toco el piso con la mano, y me vuelvo a parar, ¿sí? a ver, todos conmigo, a la una sí, papi sol y a las tres, va, dime Lidia, ¿qué pasó? nada, papi sol sí, que me estabas diciendo algo Lidia, gracias listo, conmigo todos los ejercicios, a la una, a las dos, y a las tres toco el piso, me paro toco el piso, me paro toco el piso, me paro muy bien, ya recordamos ahora, vamos a hacer esos dos ejercicios con la música, ¿sí? vamos a ver qué tal les va a ustedes, ¿sí? a la una a las dos y a las tres y ahora marchando, 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 te voy a saludar chocando las manos, te voy a saludar marchando, marchando, te voy a saludar chocando las manos, te voy a saludar La 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 ¡Vamos! ¡Vamos! A ver, a ver. Un momentito, chicos. Un momentito. No. El paso, el ejercicio, no es que yo me agache así, no, de aquí me agacho. No, 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 eso no, eso no. Lo que tienes que hacer es saltar y abrir las piernas. Observa. Papi Sol, yo toqué el piso. ¿Cómo, Lía? Papi Sol, yo toqué el piso. Está bien, Lía, muy bien. Le decía entonces, chicos, cuando salten, tienes que abrir sus piernas y ahí tocan el piso. ¿Sí? Y lo pueden hacer primero con una mano y en la siguiente con la otra mano pueden costumbrar con manos diferentes. ¿Sí? Pero recuerden que tienen que abrir las piernas. Cuando salten, tienen que abrir las piernas. ¿Bien? Vamos a ver. Vamos a hacerlo nuevamente y de ahí, después de esta pasada, van a poder tener un minuto para que tomen su agua. ¿Ok? Vamos a hacerlo. De nuevo todo, chicos. De nuevo, de nuevo. A. En cada ejercicio, recuerden que vamos a hacer un poco de marca, marchando. Y lo que hicimos al comienzo, un poco de pataditas y un poco de taloncitos. ¿Sí? Vamos a hacerlo de nuevo. ¿Listo? Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Y ahora. Patadita. 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 Saladita 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 Muy bien Chicos, ahora sí Tienen un minuto Para tomar su agua Pero poco más porque si no después se van a llenar ¿Sí? Un minuto Poca agua, tomen poca agua chicos No mucho No hay problema No hay problema ¿Listo? Tomen poca agua chicos, poca agua por favor Muy bien Muy bien Listo, ahora sí Muy tarde mamá Muy tarde Muy lento Bien Ahora sí Vamos a Comenzar de nuevo Ok chicos Ya hemos retrocedido y hemos repasado los dos ejercicios que habíamos hecho anteriormente ¿Se acuerda? ¿Sí? Muy bien claro Bien Ahora vamos a recordar rapidísimo nomás el tercer ejercicio que habíamos hecho ¿Ok? Vamos a recordar el tercer ejercicio ¿Se acuerda que expilábamos nuestros brazos? ¿Sí? ¿Sí? Los costados Y levantábamos un pie y lo tocamos De esta manera ¿Lo ven? ¿Sí? ¿Sí? A ver, lo hacemos todos a la una A las dos Y a las tres Uno Dos Uno Dos Uno Dos Vamos Vamos todos Abacando Vamos chicos A ver, todos conmigo Ojo No me dejo de agachar Dejo de levantar el pie ¿Sí? Hago Uno Dos Uno Dos Levantando el pie Hacen lo más que puedan sus pies chicos Y cuidado que se caigan Eso Muy bien Muy bien chicos Trata de levantar el pie amigo Emanuel No te agaches Firmen Alto Muy bien Alto Ahora Vamos a pasar Los tres pasos que ya estamos repasando Con la música ¿Cómo están? ¿Sí chicos? Vamos a hacerlo con la música ¿Ok? Ojo Sin pararse A la una A las dos Y a las tres Vamos a pasar Hasta las dos No te agachamos 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 ¡Segundo! ¡Segundo! Vamos a comenzar de nuevo, pero voy a hacer pasos. Eso. Y ahora, en el tercer paso. Marchando, marchando, te voy a saludar. Chocando los ojos, te voy a saludar. Marchando, marchando, te voy a saludar. Chocando los ojos, te voy a saludar. Muy bien, alto. Estar tanto. Muy bien, chicos, muy bien. No lo han hecho mal, ¿eh? No lo han hecho nada mal. Muy bien, chicos, lo felicito. Pero ahora tenemos que seguir porque tenemos todavía muchos más ejercicios. ¿Sí? Vamos a hacer lo siguiente. Miren, todos conmigo, ¿ok? Miren, ve. Vamos a, en el siguiente ejercicio, abrir. Bueno, voy a ser de costado para que lo vean, ¿sí? Me voy a agachar. Me agacho, mira, me siento, mira, me he sentado. Pongo mi mano en el piso. Me agacho, me estiro mis pies, regreso, me paro. ¿Lo vieron, chicos? Lo vuelvo a repetir, ¿sí? Observa, mira, a ver. Me agacho. Pongo mis manos en el piso. Estiro mis pies. Regreso, me paro. ¿Lo vieron? A ver, todos conmigo. Muy bien, por ahí, mi amigo Tiago, que lo estoy viendo. Después el resto de allí está jugada. Ahora sí se puso bien. No lo veo bien a Leo Miquel. Derek, no lo veo a Derek. Y Lía está mirándome. Emanuel, no sé qué estará haciendo. Bueno. Voy a volver a repetir a la una, a las dos, y a las tres. Y ahora sí. Y poco mi mano en el piso. Estiro mis pies. Regreso mis pies. Y me paro. ¿Sí? Nuevamente, observa. Me agacho. Estiro. Regresa. Me paro. Me paro. ¿Lo viste? ¿Te salió? Sí. A ver, lo vamos a hacer una vez más. Una vez más. Todos conmigo. A la una, a las dos, y a las tres. Me agacho. Estiro. Estiro. Regresa. Me paro. Muy bien. A personas, adiós. Muy bien, Lía. Muy bien. Muy bien, Lía. Muy bien, Tiago. Estoy viendo que están trabajando. Muy bien ahí. A Leo Miquel también. Lo estoy intentando. Muy bien, Leo Miquel. A mí también. Muy bien, Manuel. A ver, no lo veo. Al de allí, parece que sí lo estoy intentando, pero no se ve muy bien. Muy bien, Lía. Listo. Este es nuestro cuarto ejercicio. Y ahora, vamos a hacer todo con música. Desde el primer ejercicio, lo vamos a hacer con música. ¿Está claro? ¿Sí? Muy bien. A ver, todos conmigo. Todos conmigo. Los cuatro ejercicios los vamos a hacer con música. ¿Está claro? ¿Sí? Muy bien. Comenzamos entonces. Chicos, vamos. Con ganas, con ganas. A la una. A las dos. Y a las tres. Comenzamos. Comenzamos. Con ganas, con ganas, con ganas, con ganas, con ganas, 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 Chocando las manos, tengo que saludar. Marchando. El segundo. Chocando, marchando, tengo que saludar. Chocando las manos, tengo que saludar. Marchando, marchando, tengo que saludar. Chocando los manos, tengo que saludar. Eso. Muy bien. Ahora, vamos a hacer el tercero. ¿Listo? ¡Más! Muy bien. Marchando. Y ahora, el cuarto. Chocando las manos, tengo que saludar. Marchando, marchando, tengo que saludar. Chocando los ojos, tengo que saludar. ¡Vamos, chicos! ¡Eso! ¡Vamos, vamos, vamos! Uy, parece que se me cansaron. Entonces, vamos a respirar, chicos. Respiración, respiración. Abajo, abajo, aspiro. Voto. Aspiro. Voto. Aspiro. Voto. ¿Y por qué no hacen el ejercicio de respiración, chicos? Tienen que hacer el ejercicio de respiración. ¿Sí? Todo para que se puedan sin que nada de la mejor manera. ¿Ok? Muy bien. Ya vamos. Ya vamos. O al ejercicio. Vamos a hacer... Oh, ya nos queda mucho tiempo. A ver, chicos, escuchen. Ahora quiero ver que ustedes lo trabajan. Quiero ver que ustedes lo hagan solos. Quiero ver qué tanto lo están haciendo. Porque, por ejemplo, mi amigo Tere no está trabajando. ¿Sí? Y algunos otros niños están jugando. Así que escuchen. Voy a poner la música. Y ustedes lo van a hacer solos. ¿Está claro? Quiero que ustedes lo hagan solos. ¿Ok? Vamos a ver. Desde el comienzo. ¿Listos? Ubíquense todos. Ubíquense, por favor, en su sitio. A la una. A las dos. Y a las... ¡Tres! ¡Vamos! A ver, ¿cómo comienza? ¡Muy bien! ¡Se sigue! Saltito, saltita. ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Balones! ¡Vamos! ¡Va! Marchando, marchando, te voy a saludar. Chocando las manos, te voy a saludar. ¡Betro, sigue, siga! Chocando te voy a saludar. ¡Muy bien! Tengo de saludar. ¡Va! ¡Eso! Y ahora, el segundo ejercicio. El segundo, el segundo. ¡Oh! El segundo. Así. Chicos, el segundo. ¡Falchando! Chicos, se me confundieron. Ya. Ahora sí, ¿cómo vamos a hacer? Espera, 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 espera. Ahora sí, ¿cómo vamos a hacer? ¡Eso, salta, salta, salta! ¡Vamos! ¡Eso, salta, salta, salta! ¡Marcha! Y ahora... Muy bien, muy bien. Cuatro ejercicios. ¡Va! ¡Vamos! ¡Eso! Y ahora, marchando, marchando. ¡Marchando, marchando, te voy a saludar! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Eso! Chicos, muy bien, nuestra respiración, respiración chicos, respiración, vamos, abajo, aspiro, votos, aspiro, votos, aspiro, y votos, muy bien, muy bien chicos. Tiago, muy bien, muy bien tu trabajo el día de hoy. Fulpila, punche, muy bien Tiago, te felicito. Muy bien, también mi amigo Leo Miquel, muy bien, por ahí. Muy bien, mi amigo Lía, Lía Moncada, también muy bien tu trabajo el día de hoy. Muy bien, por ahí también mi amigo Emanuel, que sí se puso a trabajar, también muy bien Emanuel. Y también un poquito de allí, todavía de puerta a puerta, mucho más, pero que ha hecho muy bien el día de hoy, lo ha hecho muy bien. ¿Sí? Mi amigo Derek, nomás que un día ha estado un poco, parece que está todavía cansado, todavía no ha dormido muy bien y se ha levantado recién. Pero yo sé que lo va a hacer muy bien la próxima clase, yo confío en él. Muy bien chicos, eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por su compañía, ¿sí? Cuídense. Adiós, adiós, adiós. Adiós.